Y en Tlahuelilpan, los habitantes también recordaron la tragedia que se vivió hace justamente un año. Muchos de los habitantes llegaron a ese lugar, a la zona conocida como Zona Cero, y sí, reconocieron que cometieron un grave error. San Primitivo se llenó. De cenas regresaron al lugar que vieron explotar y cubrirse en llamas. Hace un año. Por una fuga de combustible provocada por una toma clandestina para robar el combustible del ducto de Pemex. Pobladores que se atrevieron a entrar a San Primitivo para ayudar a quienes corrían envueltos de fuego. Yo fui, ¿cómo le diré?, una persona que vio los hechos ocurridos desde afuera. Pues la gente estaba muy, muy, ¿cómo le diré?, muy alborotada. Varias personas salían incendiadas y gracias a Dios pude yo ayudar a una persona con una llamada, pero al final de cuentas también perdió la vida. Pero también hay quienes no quieren regresar más, que llegaron llamados por familiares y tomaron la mala decisión de quedarse y hoy pagan las consecuencias. Yo lo único que fue, fue dos pasos hacia adelante, me aventé boca abajo y me cubrí la cara. Fue lo que me ayudó. Me apagué, me revolqué en el suelo y traté de apagarme. Sí, se quemó, se quemó todo. Tengo el 78% quemado del cuerpo. Pues al subir a la ambulancia nos quitaron, nos quitamos toda la ropa, sí. Nael volvió a nacer, sabe que se equivocó e intenta regresar a la normalidad. He restringido mis codos, mi rodilla, no tengo el mismo movimiento de antes ni la misma fuerza. De hecho yo salí del hospital y yo no podía caminar. Y pues poco a poco con rehabilitación he adquirido un poco más de fuerza. A un año de distancia en San Primitivo no cierran las cicatrices causadas por el huachicol, que aún mantiene latente su actividad criminal en la zona. Leonardo Herrera, Azteca Noticias.